Bienvenidas, queridas estudiantes, a una nueva clase del colegio Nuestra Señora de Fátima para el quinto grado de primaria. El tema de hoy es gráficos circulares, a cargo de la docente Luz Yasmine Fajardo Gallardo. Gráficos circulares. Estos gráficos permiten ver la distribución interna de los datos que representan un hecho en forma de porcentaje sobre un total. Se utiliza un círculo que representa al 100%, sobre el cual se trazan sectores circulares que señalan las partes que lo conforman. Imagen de un gráfico circular. Como podemos observar, tenemos un gráfico circular con el color favorito. Está por sectores, como lo habíamos explicado anteriormente. Tenemos el color rojo con un 28%, el color azul con un 36%, el color verde con un 16% y el amarillo con un 20%. Sumado hace un total del 100%. Construcción de un gráfico circular. La siguiente tabla muestra la preferencia de algunos estudiantes por los siguientes lugares. Tenemos ICA con 50 estudiantes de su preferencia, Loreto con 80 estudiantes, Ayacucho con 70, que hacen un total de 200 estudiantes. A continuación, desarrollaremos el proceso. Se completa la tabla calculando el porcentaje y el ángulo. Para ICA, primero tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que poner la cantidad total de estudiantes, que es igual al 100%. Luego, la cantidad de preferencia es 50. Entonces, aplicamos una regla de tres simple de forma cruzada. Y luego, hacemos lo siguiente. X es igual a 50%, es decir, multiplicamos. Y el resultado lo dividimos entre 200, que es igual a un 25%. Ahora, para sacar el ángulo, tenemos que sacar el 25% de 360, que es igual a 90. Y como sacamos el 25% de 360, de la siguiente manera. Aplicamos porcentaje. Hacemos lo siguiente. X es igual a 25 entre 100. El resultado lo multiplicamos por 360, que es igual a 90. Entonces, nos damos cuenta que es igual al resultado de la parte anterior. Ahora, aplicaremos el proceso para Loreto. De la misma manera. Aplicamos la regla cruzada, 200 es igual al 100%, 80 es igual a X, pero sin embargo, multiplicamos de forma cruzada. Tenemos X es igual a 80% entre 200, que nos da un resultado del 40%. Entonces, ahora, para el ángulo, vamos a extraer el 40% de 360, es igual a 144. ¿De qué forma lo sacamos? De la siguiente forma. X es igual a 40 entre 100, por 360, igual a 144. Continuamos. Ahora, para Ayacucho. Aplicamos lo mismo. 200 es igual al 100%, 70 es igual a X. Aplicamos, regla de tres simple, X es igual a 70% entre 200, X es igual al 35%. Para el ángulo. Extraemos el 35% de 360, es igual a 126. ¿Cómo lo extraemos? De la siguiente manera. X es igual a 35 entre 100, por 360, es igual a 126. Ahora vamos a completar la tabla. Tenemos lugar ICA, Loreto, Ayacucho. La cantidad de encuestados por cada lugar es de ICA es 50, que equivale a un 25% y que hace un ángulo de 90 grados. De Loreto, que tiene 80 estudiantes encuestados, que equivale a un 40% y a un ángulo de 144 grados. Hay Acucho, que tiene 70 estudiantes de preferencia, que equivale a un 35% y a un ángulo de 126 grados. Sumamos la cantidad de encuestados, que son 200, el porcentaje, sumamos, equivale a un 100%. Los ángulos, sumamos, equivale a 360 grados. Y en la siguiente imagen, pues, observamos los lugares preferidos. Ahí está Ayacucho, con su 35% y con un ángulo de 126 grados. ICA con un 25%, con un ángulo de 90 grados. Y Loreto, con un 40%, con un ángulo de 144 grados. Espero que, observando la tabla y el gráfico, puedan haber entendido mucho mejor. Ahora estamos llegando a la parte final. Ya puedes aplicar tus aprendizajes. Está bastante práctico. Lee detenidamente tu ficha de trabajo y luego desarrolla cuidadosamente. Observe el video en diapositivas para responder correctamente. Desarrolla las páginas 169 y 170 del libro de actividades. Envía tus evidencias por la plataforma y dentro del tiempo establecido. Muchas gracias, queridas estudiantes. Hasta pronto. Nos vemos la próxima clase. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!